Música Que triste estoy por ti, levantaste sin dejarme razón, con la gran ilusión son de raro Que amena, que amena mi amor, tan será que por eso levantaste, no me descondo amor Que ricas, sangrando el corazón, siga soledad, sufro por ti mi amor Música Que triste estoy por ti, levantaste sin dejarme razón, con la gran ilusión son de raro Que amena, que amena mi amor, tan será que por eso levantaste, no me descondo amor Que ricas, sangrando el corazón, con la gran ilusión son de raro Que ricas, sangrando el corazón, con la gran ilusión son de raro Música Vuela, vuela, vuela Y sube, sube, sube Oye la grupo Música 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 Música